En las últimas horas, las autoridades desarticularon una red transnacional que al parecer se dedicaba al lavado de activos en Australia. Un ciudadano de ese país radicado aquí en Medellín habría blanqueado millonarias sumas, bienes y sociedades. Una lujosa vivienda ubicada en Medellín con ascensor, piscina, polígono y un cuarto de pánico llamó la atención de las autoridades. De acuerdo con la fiscalía, detrás de los lujos estaría una pareja integrada por un australiano y una colombiana que, según las investigaciones, dejó su residencia en Australia en 2018 y se estableció en la capital antioqueña, donde obtuvo un incremento patrimonial que no pudo justificar. Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos judicializó al ciudadano australiano Moren Nur, alias Robin, a su compañera sentimental y tres personas más presuntamente responsables de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. La evidencia de la fiscalía determinó que la pareja, junto a varios de sus familiares y personas cercanas, al parecer constituyó empresas para dar apariencia de legalidad a los recursos de origen ilícito. También fueron detenidos Brisa Daniela Trejos Vélez, compañera sentimental de NORC, María del Pilar Vélez García, Hernández Jesús Pulgarín Ercila y Paula Andrea Restrepo Vélez. Según la investigación, los procesados habrían intentado dar apariencia de legalidad a millonarios recursos producto de actividades ilegales en Australia. Entre los bienes cobijados con medida de extensión del derecho al dominio, hay tres sociedades, 11 bienes muebles entre vehículos de alta gama y maquinaria amarilla, una embarcación y tres casas.